Dentro de los planes de control en las diferentes comunas, logramos la captura de un sujeto conocido con el alias de Juan. Esta actividad se realiza en el barrio Miraflores de la Comuna 5 del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Se logra la incautación de una pistola tipo traumática modificada con dos cartuchos calibre 9 milímetros. Este sujeto venía realizando actividades relacionadas con el tema del hurto y fue colocado a disposición de autoridad competente.